Katy Concalle llegó hasta el emporio comercial de la Victoria y pudo comprobar que los vendedores vienen ofreciendo polos con mensajes relacionados a la ampay que protagonizó la esposa del ex sudolista Kuto Guadalupe. Tengo hambre de volver a enamorarme. Los Kutos ya no lloran, los Kutos facturan. Y un Kuto como yo no está para tipas como tú. Son algunos de los mensajes estampados en las prendas que se ofrecen desde 10 soles. Katy Concalle no pudo ocultar su asombro por la rapidez de los emprendedores al sacar provecho de la coyuntura que se vive en nuestro país. Así somos los peruanos, siempre sacándole la vuelta a todo. ¿Cómo es la creatividad? Porque todo está. Ha sido en cuestión de horas y ya se venden polos con mensajes. ¿Sostuvieron? Los Comerciantes de Gamarra.